El permitir que un montón de gente, hoy tengo una forma de trabajo formal, que implique condiciones de trabajo, que implique seguridad económica, el aporte jubilatorio, el FONASA, que implique condiciones, a mí me llena de alegría. Y bien se dice, este es el final de un primer pasito. Creo que es el desafío del paso más difícil, que era vencer un montón de obstáculos. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de este primer plan piloto de reconversión laboral y de sustitución de tracción a sangre por motocarros. Para nosotros es un paso muy importante, porque el primer paso es comenzar con un proceso que esperamos tenga otras líneas, que ya las estamos trabajando. Y de alguna manera es avanzar en la dignificación laboral de una población muy vulnerable, como son los clasificadores, otorgándole una salida laboral mucho más digna, con viajes de levante, de voluminosos, que le va a otorgar la intendencia diariamente. Y por otro lado, avanzando en la eliminación de la tracción a sangre y en una política institucional de bienestar animal para los caballos. Una, el cambio de vida de trabajar en la basura, tener un trabajo, eso va a ser enorme el cambio también. Yo lo veo por ese lado. Esto es otra tasa de trabajo que se hable también para los clasificadores. Está bueno aprovecharlo. La confluencia de un montón de gente que creyó que era posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!